Elisa, la hija de Geraldine Bazán, atendió al llamado, pues tenía una pauta. Y Geraldine resaltó el apoyo y guía que Elisa tuvo durante todo el rodaje por Elía Vigil. Para ella fue un baluarte tenerla a su lado todo ese tiempo, puesto que fue de mucha ayuda y orientación para Elisa. Todo estaba listo para la grabación, pero la lluvia impidió que se realizara y tuvieron que esperar en la locación. La información, sobre todo tu información antes de Elisa, toda la información tanto emocional que tienes que guardar, como la información intelectual. Acá, acá y acá, ¿verdad? Ya con eso tú vas a tener las herramientas más la imaginación que te dije que va a ser lo más importante. Y que te vas a ayudar. Hoy tocó grabar en una casa abandonada, a veces en los muy importantes de Elisa, pero resultó, tienen que ver a el director. Y bueno, les decía que nos agarró la lluvia, entonces pues ahora no puede grabar hasta que deje de llover. Y aquí vino a visitarle el tío, el otro tío. Y pues estamos esperando, miren, ahorita les voy a enseñar la locación, es una casa abandonada.